Yo no sé si esto te lo han dicho a ti, eres mi ejemplo a seguir, eres mi patrón de conducta. Si tus hijos te lo dicen a ti, es porque estás haciendo bien el trabajo con tus hijos. Si un hijo te dice, papá, eres mi superhéroe, entonces está bien la cosa. Pero si no te lo dicen, está bien, aprendamos a ser los superhéroes de nuestros hijos. En un momento dado, ellos te van a agradecer. Quizás no será hoy, quizás no será mañana, pero más adelante, cuando ellos sean hombres, te van a agradecer porque los castigaste. Sígueme en esta plataforma. Gracias.